Sandro, contame de esta novedad, hay mucho para decir, de Ave Mantra, mucho para contar, pero la novedad es el lanzamiento del tercer disco de la banda. Contame sobre esto. Bueno, justamente vos lo acabas de decir, es el anuncio de nuestro disco, en este caso, de nuestro tercer disco, en este caso, a través de las plataformas digitales. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Todavía no está de formato físico lo que sería un CD o un vinilo, que es algo a lo que apuntamos realmente, ojalá lo podamos concretar, a partir de ahora trabajaremos para eso, pero el tema de las plataformas digitales es como que ha cobrado auge, ya existía, pero es como que cobra auge en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, muchas bandas están ya directamente lanzándose o eligiendo la modalidad para lanzar sus discos. Como te decía, existían antes de la cuarentena, pero en este tiempo yo creo o entiendo que es como que estás repuntando eso, y nosotros, bueno, el disco lo teníamos grabado el año pasado, lo habíamos grabado, una característica de la banda es la paciencia que tenemos, y estábamos, bueno, ahí viendo, somos una banda independiente y lo económico, la razón económica es lo principal en estas cuestiones, viendo cómo avanzamos con el disco. Nunca no hubiésemos imaginado que lo íbamos a terminar sacando en el contexto este de, a través de las plataformas digitales, en un contexto muy especial que está viviendo el planeta entero. Así que pronto eso aparece, lo he dicho ya en otra ocasión, como agua en el desierto, diría por esto de estar inactivos, inactivos de no poder tocar en vivo y de no poder ensayar, desde marzo que estamos parados, entonces esto ha aparecido como una bendición, si se quiere, una posibilidad de decir aquí estamos presentes, así que bueno, ahí vamos con el disco, recién lanzado, el jueves 8 de octubre ha salido en todas las plataformas digitales. 27 años de banda, de música y de rock continuos, ¿cómo lo van a recibir a estos 27 años? Y seguramente festejando a través de redes sociales, recordando, si bien, a ver, era otra formación, en el momento del debut, éramos cuatro integrantes, yo soy el único que integra aquella formación, que queda de la primera formación, que estaba Marcelo Argañedaz, que es cantante de Zapere, Zapere Aude, así que él sigue en actividad y los otros dos compañeros, bueno, ya no se han dedicado a la música, siguen siendo grandes amigos de la vida. Así mismo, todos los muchachos que han pasado por la banda, que han dejado su aporte artístico, que es lo que ha permitido a cada uno de los integrantes, ha permitido con su aporte darle una identidad musical a la banda. Han habido varios cambios, y con esta formación estamos trabajando desde el 2016, me parece, si no me equivoco, estamos ya con Leandro Soria Martínez en batería y Fernando Catálfamo en bajo, y a partir de ello hemos terminado de concretar esto de poder grabar, componer, producirlo y grabar. Me decías que Ave Mantra tiene tres álbumes para esta cantidad de años, que a vos te parece poco, pero yo imagino que tiene que ver con un proceso de maduración, de consolidación de la banda. Claro que sí, a ver, el primer disco lo sacamos en el 97, habían pasado cuatro años del debut de la banda, y tiene que ver con lo económico, con el proceso de maduración, con las posibilidades que teníamos, por ejemplo, en el 97, el disco está grabado en forma casera, totalmente, con una puerta de estudio de cuatro canales, hemos ido avanzando en el tiempo e incorporándonos a las posibilidades de tecnologías. El segundo disco ha sufrido, hemos sufrido cambios de integrantes, y por ahí tiene que ver un poco la demora, el tiempo de poder trabajar y adaptarnos, y permitir que se adapten los nuevos integrantes. El segundo disco tiene, es un disco doble de 20 canciones grabadas en el 2010. ¿Qué ha pasado en ese momento? A ver, había 20 canciones que teníamos en el momento de tomar la decisión de grabar, la discusión surge con qué hacemos, cuál canción grabamos. Y no, vamos a grabar las 20 canciones porque es parte de la historia de todo este tiempo, o sea que por ahí quizás parecen poco tres discos, pero creo que el disco del medio, que es el del 2010, el doble, es como que es un modo de resumir todo el tiempo que había pasado desde el debut. Después otra vez a sufrir cambios de integrantes y los periodos de adaptaciones y composición. Más que nada puede parecer poco, pero creo que tiene que ver con la paciencia y el amor que tenemos por la música, es decir, nunca nos ha desvelado nada, los pies siempre en la tierra y tratando de estar unidos, que es lo más importante. O sea, queda claro que si bien no llegamos a vivir de esto, el hecho de tanto tiempo seguir con la banda, Diego Abdala, que es nuestro cantante, y Pablo Vizalba están hace 25 años ya en la banda, 25 y 26 años. Somos los más longevos, somos los más viejitos de la banda, y viejos, o sea, los que más tiempo han pasado en la banda. Creo que está claro que para que esto suceda ha predominado el respeto y el amor entre nosotros, sobre todo el respeto, ¿no? No es fácil mantenerte en una banda, es como una familia, como una relación muy especial donde si no aprendes a convivir, no se dan estas cosas fáciles. Convivir en contextos especiales, como sea el hecho de que el rock, en la provincia donde vivimos, no es fácil llegar a vivir de esto. Por suerte hoy existen muchas más bandas, por lo cual a nosotros nos pone contentos, bandas de chicos jóvenes que nacen y no paran de nacer, y por ahí hacen las cosas, hoy más fácil, tienen más facilitado todo gracias a la tecnología, así que eso lo celebramos también. Y después que quede plasmada la historia de ustedes en un libro que lo muestro aquí, para que la gente sepa que una socióloga y también aficionada del rock, y muy fan de ustedes y de otras bandas. Mucho más que importante porque, a ver, nunca nos hubiésemos imaginado, esto nace con el contacto de Alejandra Cáceres, que para su trabajo de tesis, o sea, ni ella creo que se imaginaba que iba a terminar en un libro, el tesis sobre el trabajo de tres bandas que ella considera emblemáticas, por el solo hecho de que las tres bandas hoy existimos todavía, que son Mary Jane, Milma Erfaka, Mary Jane tiene más años que nosotros, creo que 30, y han cumplido 30. La Milma Erfaka viene dos años detrás de nosotros, capa que 23 años, 24, deben tener los changos. El libro no habla de la historia del rock de Santiago, porque el rock ya existía en Santiago antes de nuestra existencia. De hecho, tengo muchos amigos con grandes bandas que han tocado, que hoy ya no están tocando juntos. El rock habla de la particularidad de la historia de tres bandas, que, bueno, su autora los considera emblemáticas por el solo hecho de seguir existiendo, ¿no? Y, Sandro, ¿qué pasa con el público de AVE Mantra? ¿Se va renovando? ¿Cómo los va acompañando el público? Eso lo hemos comprobado en los festejos de los 25 años en la casa del teatro, y la verdad que ha explotado ese día el teatro. Hemos tocado con una banda amiga, Pirámide de Paranoia. Pirámide ha llevado a su gente, y hemos visto caras que la habíamos visto en los años 90, caras y edades de los años 90. Hemos visto hasta niños, esa gente con sus hijos. Así que creo que se renueva. Si estás tanto tiempo, seguramente sí, eso es inevitable el hecho de que se vaya renovando. Cuando ya aparecen los cincuentones con sus hijos en un concierto, y eso es muy lindo, la verdad. Te iba a decir cuarentones, pero ya estamos muy bien ahí. Cincuentones. Y te quiero invitar, si quieres dejar algún mensaje a la gente que va a ver la nota. Bueno, primero agradecerte, el agradecido soy en nombre de mis compañeros, de Diego, Pablo, Fernando y Leandro. Agradecidos por darnos la posibilidad de expresar y comentar lo que estamos viviendo, esto de sacar el disco. Y el mensaje de agradecimiento a la gente que está escuchando el disco ahora, en estos tiempos muy particulares, pedir que apoyen la escena, cuando volvamos al escenario, que a todas las bandas paguen su entrada, esa es la mejor manera de apoyar la escena. Y en este momento, si tienen la posibilidad de acceder a plataformas digitales, que escuchen las bandas de Santiago, no solo Ave Mantra, a través de las plataformas digitales, ese es el modo de apoyar la escena. Y después a cuidarnos y a tener paciencia, que nosotros lo estamos haciendo y aceptando esta dura realidad. Así que, en la medida que nosotros tomemos conciencia y respetemos lo que se nos pide, vamos a salir más rápido. Mientras no hagamos nada de esto, se va a alargar y depende de nosotros. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, muchísimas gracias, Jorge.